Uno de los principales accesorios que debemos tener para realizar astrofotografía es el filtro astronómico. Este nos va a permitir combatir la contaminación lumínica de las ciudades y poder realizar excelentes fotografías. En este vídeo estaré comparando el filtro SV260 de la marca Sbiboni con el filtro L-Pro de la marca Optolong. Un agradecimiento muy especial a Sbiboni por facilitarme el filtro para este vídeo y también tanto a Messier Astronomía como a Optolong por prestarme también el filtro L-Pro para realizar esta reseña. Estaré realizando pruebas de espectro, estaré analizando el comportamiento con estrellas brillantes y también capturando algunas nebulosas para ver los resultados. Yo soy Daniel Espitia y bienvenidos a Astro Vecinos. Vamos a iniciar con el análisis de espectro. Para eso hemos instalado el filtro SV260 en portafiltros y también el filtro L-Pro lo hemos instalado en otro portafiltros. Acabo de aclarar que este filtro es de 2 pulgadas, este es de 1.25 pero el tamaño del sensor es más pequeño por lo que esto no va a afectar los resultados. Estos filtros pues los voy a instalar en un espectro heliógrafo, en este caso tengo acá el Solex, entonces voy a proceder a tomar capturas del espectro sin filtro, también con el filtro SV260 y luego lo reemplazo por el filtro L-Pro y de esa manera recorro todo el espectro para poder analizar cómo es el comportamiento en cada una de las longitudes de onda y poder realizar la gráfica de la transmisión de cada uno de estos filtros. Aquí podemos apreciar el resultado del análisis de espectro. En la parte inferior vemos el espectro de luz sin el filtro, vemos el espectro para L-Pro y con el filtro SV260. Las zonas negras hacen referencia a zonas que el filtro está bloqueando. Hacia el lado izquierdo tenemos el ultravioleta y hacia el lado derecho el infrarrojo cercano. Al apreciar las gráficas observamos que tenemos una primer banda en la cual la transmisión del L-Pro es más alta y juntos filtros están bloqueando las líneas de mercurio 405 y de mercurio 436 que son líneas de contaminación lumínica. Apreciamos una segunda banda, la cual es mucho más ancha para el L-Pro y más estrecha para el SV260, es decir, es más restrictivo el SV260. En transmisión nuevamente gana el L-Pro, tiene una transmisión más alta que el SV260. Luego viene una línea de mercurio 546 y si nos fijamos el SV260 bloquea mucho mejor esta línea de contaminación lumínica. El L-Pro permite algo de paso de luz en esta banda. Tenemos luego una tercer banda en la que el SV260 es más estrecho y tiene mayor transmisión que el L-Pro. El L-Pro es un poquito más ancha el paso de esta banda. Luego nuevamente una zona de contaminación lumínica de sodio, mercurio y sodio y efectivamente el SV260 bloquea mejor el paso de luz en esta zona. Juntos lo bloquean pero bloquea mejor el SV260. Tenemos una cuarta banda en la cual la transmisión es casi idéntica, un poco superior en el L-Pro y es también una banda más ancha para el L-Pro, más estrecha para el SV260. Luego sigue otra zona de contaminación lumínica de sodio la cual es mejor bloqueada por el SV260 y finalmente una quinta banda de paso de luz en la cual es más ancha para el L-Pro, más angosta en el SV260. La transmisión es al comienzo más alta en el SV260 y luego más alta en el L-Pro. Entonces son filtros muy similares juntos con cinco bandas en lo cual destacamos que el L-Pro tiene unas bandas un poco más amplias y que el SV260 bloquea mejor el paso de las líneas de contaminación lumínica. A continuación procederé a realizar algunas capturas. Para esto utilizaré un sistema dual compuesto por dos lentes Samian 135 y dos cámaras SV605CC con sensor IMX533. Esto permitirá que las capturas que se realicen con cada uno de los filtros se hagan de manera simultánea, garantizando que las condiciones atmosféricas sean idénticas para juntos filtros y poder realizar una comparación mucho más efectiva. En cuanto al manejo de halos, realicé esta captura con un Celestron Edge HD de 8 pulgadas con reductor focal. En el caso del filtro L-Pro observamos un halo mucho más visible que en el caso del SV260. Ahí podemos apreciar como es mucho más brillante el halo en el L-Pro. Vamos a ver ahora con el sistema dual con el Samian 135. Entonces aquí apreciamos también una estrella brillante que es Arturus. Al lado izquierdo tenemos el L-Pro y efectivamente tenemos nuevamente más halos en el filtro L-Pro. Esto se puede deber a su mayor transmisión. El hecho de que tenga tanta transmisión puede hacer que se genere mayor cantidad de reflejo si se vean estos halos en la imagen. Entonces aquí en cuanto a manejo de halos con estrellas brillantes pues mucho mejor el SV260 que el L-Pro. A continuación vamos a ver cómo se comporta con unas nebulosas. Tenemos por acá la nebulosa Omega, la del Aglia. Se realizaron estas capturas de una hora por cada filtro. Esta ya es la imagen apilada y calibrada. Se utilizaron tomas de calibración flat, darks, vías y se hizo también el manejo de gradientes aquí en PixInsight. Entonces como podemos apreciar el resultado es muy similar en los dos filtros. La señal es casi idéntica. Se aprecia un poco más más oscuras estas nebulosas. Es decir, con mayor contraste en el caso de L-Pro que apreciamos que son muy similares los detalles de las nebulosas. Las estrellas, si nos fijamos, tienen mayor cantidad de halos en el caso de L-Pro. Son un poco más controlados los halos en el SV260. Podemos ver en esta estrella de acá, aunque el enfoque de los dos lentes no estuvo tan igual, tan preciso. ¿Qué pasa ahora con las imágenes sin estrellas? Si analizamos la misma nebulosa Omega, pero sin estrellas, vemos que el resultado es muy similar para los dos filtros. Nuevamente vemos que hay más contraste en estas nebulosas oscuras. Son más oscuras en el caso de L-Pro. Fijémonos por acá en la nebulosa Omega. Vemos que son muy similares los detalles entre una y otra. Debido también a los halos que se producen en el filtro L-Pro, no es tan efectiva la eliminación de estrellas debido a que quedan esos halos ahí como si fueran unas nebulosas. Se nota un poco más de señal en estas zonas rojas de hidrógeno, en el caso del SV260, pero en realidad es muy poco. Es casi idéntica la señal que obtuve de juntos filtros. Estas dos señales inclusive se pueden combinar. Yo combiné los datos de un filtro y del otro. Vemos acá que en el águila son casi idénticas. ¿Cómo quedó la combinación de esas dos? Entonces, que apreciamos ya una imagen final del apilado de los dos filtros, el SV260 y el L-Pro. Entonces, vemos como al utilizar estos filtros que son de banda ancha, logramos capturar tanta información del fondo. Capturamos mucha nebulosidad de fondo. Las estrellas conservan su color. Y, pues aquí en las nebulosas, pues capturamos gran cantidad de detalle. Sí se aprecian algunos halos a cada producto del filtro L-Pro, pero en general el resultado es muy bueno. Esta es una imagen de dos horas, porque capturamos una hora y una hora al mismo tiempo con los dos lentes y los dos filtros. Entonces, a la pilar acá tenemos las dos horas. Vamos a ver otros resultados con las nebulosas de la laguna, la nebulosa trífida. Lo mismo, acá tenemos una hora por cada filtro. Fueron capturados al tiempo, entonces las condiciones climatológicas eran idénticas. Entonces, vemos como sigue siendo más contrastado el L-Pro, es más oscura en las zonas oscuras. En el caso del filtro SV260, pues se ve también un poco más de intensidad en el hidrógeno, en estas zonas rojas. Se ve tal vez un poco más de intensidad en las zonas más tenues rojas. Por ejemplo, en esta zona de acá, se aprecia mucho mejor en el SV260. Juntos filtros están permitiendo el paso, en el caso de trífida, el paso de esta zona de nebulosa de reflexión. Entonces, pues el desempeño es muy similar en realidad entre los dos, con muy buenos resultados en juntos casos. Sí, pues nuevamente, hay mayor cantidad de halos, pero solo en las estrellas más brillantes. En el caso del L-Pro, mucho mejor controladas en el SV260. Vamos a ver, sin estrellas, cómo se ven estas imágenes. Entonces, sin estrellas, apreciamos que son casi idénticas las imágenes. La nebulosa trífida se define muy bien en juntos casos. A ver, por acá la vemos. Entonces, se capturan muy bien ahí esta nebulosa de reflexión. Mucho detalle en el fondo de nebulosas de emisión. Nebulosas oscuras también se capturan muy bien en juntos filtros, siendo en el L-Pro, pues más oscuras, más contrastadas. Entonces, en general, es muy parecido el desempeño de los dos filtros. Un poco más de señal de hidrógeno por parte del SV260. Pero, pues es mínima la diferencia. En realidad, tienen un desempeño casi idéntico. Al igual que en el ejemplo anterior, fusioné los datos de las dos nebulosas y, después de un procesamiento, se obtuvo este resultado que apreciamos acá. Entonces, pues mucho detalle en la nebulosa de la laguna, en la nebulosa trífida, en la del dragón chino. Y, pues gracias a que es de banda ancha, también capturamos mucho detalle de nebulosas oscuras, de gran cantidad de información que hay en el fondo de esta imagen. Las estrellas, pues, conservan sus colores. Aquí apreciamos que las estrellas conservaron sus tonalidades azules, rojizas, bueno. Entonces, un excelente resultado al fusionar las señales de los dos filtros, ya que son muy similares. En conclusión, el desempeño de juntos filtros fue muy similar. Los dos son filtros de cinco bandas, que lo que hacen es cortar las longitudes de onda de alguna luz proveniente de luminaria pública. En el caso del L-Pro, estas bandas son un poco más amplias. En el SV-260 son más estrechas, es decir, es un poco más restrictivo. El L-Pro mostró una mejor transmisión en la mayoría de longitudes de onda. El SV-260 se comportó un poco mejor en hidrógeno alfa. En el caso de los halos, el ganador fue el SV-260 con un mejor tratamiento de reflejos. Ya cuando capturamos las nebulosas, notamos que hay más contraste en las imágenes capturadas con el L-Pro, pero en realidad la señal proveniente de los dos filtros es casi idéntica, siendo en el SV-260 un poco más resaltados los rojos provenientes del hidrógeno alfa. Entonces, en realidad cualquiera de los dos es muy buena opción. En cuanto a precio, pues es más económico el filtro de Sbiboni, pero también Optolong nos ofrece la alternativa del filtro en 1.25 pulgadas y en 2 pulgadas. Entonces, pues ya es decisión de ustedes elegir un filtro o el otro, pues los dos son una excelente decisión, pues el comportamiento es muy similar. Muchas gracias por observar este video. Los invito a que compartan el video, a que se suscriban, le den me gusta y sigan apoyando a este canal de Astro Vecinos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!